aseguran que el espíritu de fernando del solar se hizo presente en una entrevista a su viuda el novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo fue a finales del pasado mes de junio cuando el conductor fernando del celular perdió la vida a causa de una fuerte neumonía sin embargo a casi seis meses de su partida el argentino volvió a aparecer eso según algunos internautas de redes sociales pues aseguran hizo su aparición en una entrevista en días recientes la grafóloga marifer centeno compartió un vídeo en el que se puede apreciar parte de la entrevista que le fue realizada a ana ferro la viuda de fernando del solar y a la cual le analizó el lenguaje corporal para descubrir lo que había detrás de sus declaraciones pero lo que sin duda llamó la atención de los seguidores de fernando fue la supuesta presencia del conductor en la grabación ya que muchos afirman que su espíritu se hizo presente en las imágenes se puede apreciar a ferro sentada en un sillón mientras que a sus espaldas se observa que aparece un ser en un espejo lo raro es que al principio de la grabación no se puede ver absolutamente nada pero conforme avanza la entrevista también se va formando el rostro de un personaje lo que muchos aseguraron es el rostro de fernando del solar y los seguidores del conductor de inmediato han hecho viral este vídeo incluso haciéndoselo saber a la misma marifer centeno de lo que apareció en el vídeo incluso ella compartió la misma opinión de los usuarios pues ella también reveló haber visto el rostro del querido conductor a lo que dijo a los que dicen que se ve el rostro de fernando del solar en el vídeo me parece muy fuerte pero yo también veo su cara así cibernautas aseguran haber visto nuevamente a fernando del solar aunque sea mínimamente en un reflejo en un vídeo no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo hasta pronto